Seguimos en Conexión B, Análisis, Entrevista, vámonos con más. Hatchison Ports y Cade presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, Análisis, Entrevista. Y ya están listas nuestras Crónicas Portuarias de hoy con Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Adelante Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes amigos. Pues acaba de concluir la sexta conferencia hemisférica sobre logística, innovación y competitividad que se llevó a cabo del 17 al 19 de enero aquí en el puerto de Veracruz. Muy interesante, organizada por la Coordinación General de Puertos y Marinas Mercantes. La capital de altura, Ana Laura López D'Ampista, estuvo presente junto con Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos. Perteneciente a la Organismo de Estados Americanos. Y bueno, es interesante, Jorge, porque vamos a ir platicando de sus subsecuentes entregas, de los temas que se trataron y que son importantes y quiero atreverme a decir de vital importancia para el desarrollo de los puertos. Independiente, y esto también vamos a decirlo, que el Centro Histórico y sobre todo las instalaciones de Asipona, su auditorio, pues se hayan engalanado con una serie de invitados internacionales y que, bueno, pues esto sirva para, insisto, posicionar a Veracruz también como un destino de congresos y convenciones. Bueno, pues se trató acerca de la resiliencia en los estados del Caribe. Un tema muy interesante que de ahí lo vamos a estar tocando, la ventanilla única marítima. Esto ya parece epidemia cuando se habla de la ventanilla única. Llegas a cualquier dependencia y ventanilla única. Bueno, sí, pero pasa usted a la otra. No solamente es esa ventanilla, sino como cinco más, ¿no? Entonces también se habló de la innovación en offshore, la tecnología y seguridad. Hablaron sobre el corredor internacional y cordelismo. Y bueno, pues los puertos competitivos como el detonador del desarrollo. Y entonces todos estos temas, pues son cruciales, son muy importantes que se sigan desarrollando para el mejor desarrollo, crecimiento y sobre todo la seguridad. Ahorita que también hemos estado platicando acerca de lo que sucede en el Oriente Medio. Y con esto también, insisto, el asegurar que Veracruz sea destino, sea sede de esos importantes eventos. Entonces, felicitaciones a las autoridades, a CIPOLA, que estuvo también muy participativa con sus diversos centros operativos. Y bueno, también todas las dependencias y todas las instituciones y empresas que participaron de esta sexta conferencia hemisférica sobre logística, innovación y competitividad, Jorge, en el orgulloso puerto de Veracruz. Así es, Miguel. Y todos estos procesos de innovación tienen que ir en conjunto. Es decir, tiene que ser un desarrollo integral y sobre todo la implementación integral de estos procesos de innovación, de avances tecnológicos entre los prestadores de servicios y las autoridades portuarias. Es decir, las asiponas deben también ir a la par en estos procesos de innovación, de avance tecnológico, con los prestadores de servicio, con los distintos sesionarios. Ya bastante hemos comentado de todo lo que está invirtiendo Hutchinson Ports a nivel mundial, pero bueno, específicamente en México, en todas sus unidades de negocio, en América Latina, aquí en las unidades de negocio que tienen en Veracruz, como son ICAVE y Talleres Navales del Golfo. Es importante que todos vayan a la par para que México, todos sus puertos, sean competitivos a nivel mundial, porque eso nos sigue trayendo prosperidad como tal. Bueno, efectivamente, y qué importante que se considere el puerto de Veracruz para realizar estos eventos. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a estar dándole seguimiento a cada uno de estos paneles y a estas mesas y conferencias que se llevaron a cabo para poder llevarle a nuestros amigos, a algunos que no se hayan enterado y otros que no hayan podido participar en esta importante conferencia hemisférica sobre logística, innovación y competitividad. Pues muy buenos datos, como siempre, Miguel. Muchísimas gracias y vamos a estar mañana, mañana contigo aquí en Veracruz en la cultura. Y con esto llegamos al final de Conexión B, análisis, entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Mañana vamos a estar con más aquí en Punto de las 5 de la tarde. Hásela muy bien.